Hola a todos, hoy es sábado 3 de diciembre, estamos en un día muy especial. Un día en el que un conjunto de personas está terminando la experiencia de Dirección General. Seminario de Dirección General con las PPS, que para muchos, para casi todos, en este caso todas, representa la finalización de una carrera universitaria. Recién hemos presenciado las presentaciones individuales de Becoming a CEO, Convirtiéndose en CEO, que realmente fueron magníficas. Hemos disfrutado muchísimo, tanto de estas presentaciones como de todo el cuatrimestre. Pero lo mejor para definir la experiencia, Seminario de Dirección General, en Económicas Lomas, es escuchar a cada uno de los participantes. Ahí vamos. Florencia. Bueno, la experiencia del seminario es única, es como una montaña de cosas de sensaciones. Es algo que tenés que aprovechar todo el tiempo. No sos la misma persona, no sos la misma persona que ingresa al seminario, que es la misma que se fue tú. Muchas gracias. Gracias. Florencia Gauna. La experiencia del seminario fue muy desafiante. También es una montaña de sensaciones. En este último tiempo te vas a sentir más sensible que nunca. Y es muy importante aprovechar cada momento, es sumamente valioso. Muchas gracias, Florencia. Sofía. Bueno, la experiencia en el seminario de Dirección General fue muy desafiante, muy hermosa, llena de aprendizajes, y sobre todo el saber aprovecharlo porque es la última materia y es el camino que recorremos hasta la meta final. Muchas gracias. Sofía y Miriam. Bueno, la experiencia en el seminario me enseñó a tener una visión más holística y a relacionar todos los temas y que la carrera desde el principio hasta ahora se puede ver en el seminario. Muchas gracias. Naila. Bueno, este cuatrimestre con el seminario de Dirección General creo que fue una experiencia única. No voy a decir que fue fácil porque no fue fácil, pero personalmente la verdad que crecí mucho a nivel personal y profesional. Sin duda se hizo un antes y un después. El esfuerzo es la medida de la felicidad. Así que si hiciste mucho esfuerzo la vas a disfrutar mucho. Mica. Bueno, para mí el curso del seminario fue muy desafiante, pero la verdad se puede ver el progreso desde el inicio de cuatrimestre hasta el final, que te convertís en una persona totalmente diferente con nuevas habilidades que no sabías que tenías y bueno, para mí fue una experiencia muy gratífica. Gracias Mica, qué lindo. Malena. El seminario de Dirección General fue una experiencia única, desafiante, que te permite crecer tanto personal como profesionalmente y además algo maravilloso que es seguir creciendo en equipo. Muchas gracias. Agus. Bueno, para mí la experiencia fue única. Si bien fue muy desafiante, considero que pude desarrollar nuevas capacidades y habilidades que me permiten posicionarme para el futuro como profesional. Y sobre todo pude compartir en equipo con mis compañeras y poder crecer juntas. Muchas gracias. Lara. Bueno, para mí el seminario de Dirección General fue una experiencia muy gratificante, única y donde todas pudimos crecer, no solo personal, sino que profesionalmente y fomentamos el trabajo en equipo que es fundamental y obtuvimos los mejores resultados. Muchas gracias Lara. Muchas gracias futuros colegas, futuras embajadoras de Lomas. Muchas gracias a todo el equipo docente, porque ya que estamos en un día bastante deportivo, lo mejor que puedo decirles es que el MVP, el jugador más valioso, es el equipo. Y el equipo somos todos, empezando por los alumnos y los docentes. Muchas gracias por haber participado de esta experiencia. Yo diría haber co-creado la experiencia. La experiencia es de todos. Por eso cada experiencia es diferente, es muy singular. Tanto como cada una de nuestras personas, que están identificados en estos hermosos identificadores, donde una vez más testimoniamos que en Lomas, por sobre todo, estamos para ser humanos y para las personas. Gracias a todos. Lomas, Lomas, Lomas. ¡Económicas Lomas! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.